Ese no es el tema de la corrupción, no es la transparencia. La transparencia puede ayudar a aquellos que tienen vergüenza, pues le puede afectar que sea transparente, porque la vergüenza le impide hacer cosas que no rían. Pero al que es un sinvergüenza, la transparencia le da igual. No, no. La corrupción solamente se evita con la separación de poderes. La transferencia es algo adjetivo comparado con la cura de la corrupción, del peligro de corrupción mediante la separación de poderes. Porque los poderes tienen, como en Estados Unidos, como que no soporta mucha gente, vigilarse unos a otros, no poderse ver, tenerse incluso odio, antipatías, vigilarse para que el ciudadano duerma tranquilo, que las ambiciones del legislativo y el ejecutivo no se puedan soportar, que es lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Es que no lo veis, que Obama no puede, le impide, los republicanos, el partido republicano le impide gobernar. ¿Y qué hace Obama? Pues gobernar por decreto, por decreto ley, y defenderse como puede, atacando. Y esa lucha entre los dos poderes es maravillosa. Eso es lo que de verdad emociona a un demócrata. ¿Y a qué es un demócrata? Nada más que el régimen natural a la libertad política colectiva. Dice, erradicar la corrupción, y esto es posible y necesario, vaya, hombre, ya añade que es posible y necesario. Hombre, si no lo dice, a lo mejor pensamos que la corrupción no es necesaria, quitarla, que se puede seguir con ella. ¿Quién puede emplear palabras tan imbéciles? Corrupción, quitar la corrupción es posible y necesario. Como lo de vuestra, dice, el ejemplo de los países más libres y desarrollados del mundo. ¡Mentira! No saben lo que pasa en los países libres y desarrollados del mundo. No es verdad. Es que acaso no hay corrupción en Italia, en Grecia, en Alemania, en Francia, pero si es que no sabe, en Francia menos, pero no sabe dónde está la corrupción. Pero, ¿qué países libres? Donde menos corrupción hay, en el mundo anglosagón, y dentro del mundo anglosagón, donde menos corrupción económica hay, hay en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero, ¿a cambio de qué? En Estados Unidos, mirad lo que hay, no queremos tener eso. Que es el poder tan inmenso de las corporaciones, el poder financiero, y luego el problema racial, que nosotros afortunadamente no lo tenemos, pero también quisiéramos copiarlo, a través del odio y de la separación del árabe o de la sospecha.